Recuerden que si buscan producto de Vampire The Eternal Struggle, pueden contactarnos en Betes México a través de nuestras redes sociales. Contamos con el catálogo completo de Black Chantry y envíos en todo México. El desafío se lanzó y fue aceptado por el sacerdote. Reúnan a toda la manada para ser testigos de una nueva confrontación en estas noches de monomasia. Gracias por ver el video. No han visto nada, no han visto nada. Interview. Sí, eso ha sido todo el gato. Pues a ver, con la hostia, con Pablo. Vamos a ponerle un contador. Vamos a ponerle uno aquí, de ahí. Vamos a poner uno mío, para, a ver quién. Para hacer la narca y jadar uno de la cripta. Voy con dos, ¿verdad? El otro, el jadar, ¿dónde lo pongo? Voy a hacer aquí, uno aquí, y me quito dos. Déjale, le pongo su identificación. Voy con dos. Voy con dos. Y... Uno. Vos, Luis. guay por eso yo decía bueno no no te preocupes no te gastes en general yo va a pasar directamente yo también directo a influencia y como estoy grabando me pasó unos contactos con los eventos allá en puebla ya los contacte a estos plan de ver qué me dicen para ir a hacer unas demos por allá está bien este recopero mi guay de balas y enderezo como revolt este voy a poner aquí 2 y llegue a 3 voy a poner acá uno más y luego 3 pero lo voy a hacer a narcan me falta uno yo se lo voy a poner aquí déjalo voy a poner su narcón te no te sangre también no podrás quejarte este me quito 4 y turno turn turn vale pago narca y voy directamente a imprensa y llega esta muchacha turn guapa la muchacha ok ok para hacer la marca ahí está anda anda yo sí saqué otro mazo chale yo sí saqué otro mazo turn turn ya sentía los trancazos de los zapes de genkidu y sí tenía buena mano tenía mucha violencia extrema qué bueno que se salvó pobre no vamos a ver el video este no 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 la pistolera no 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 sí no 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 sí sí no 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 sí yeah no no como me gustan tus masos voy a jalar dos ya nada mas con la cripta me gusta Ana Revolt ni de uno ni de otro uno aqui pongo otro aca uno dos pero luego se dan alta y los otros dos aca yo no le doy a favor si hay una fuerza ahí a pedir que acabase esta revolución voy a tirar cartas espérame espérame ahí esta y aparte como es tradición no me sale los de animalismo superior chafamente es que el aquí barajero hay un chido me salieron los mas enanos date saca tu credencial entonces tendrías que poner efectivo me anda llevando y voy a dar a la alta si ya le da igual estamos llevando jajaja date yo voy a jugar un de aquí vive pero no te voy a bloquear está bien está bien no se porque yo siempre he tenido la idea de que ese de coros funciona mejor con la cripta 1 bueno, bueno, con la cripta 1 turn turn bueno más de... bueno, primero quemo mis dos luego voy a... yo voy por el otro primero voy a ponerle porque Selma es hecha el rebelde y después como es triple vamos a poner agar 2 para poner en juego la estación de Varsovia luego este Selma utilizando la estación de Varsovia va a poner un clip de sabotaje si lo lograste si lo lograste si se interesa y luego ¿qué pasó? porque fui a otro lado ok yo no ah se puso una aresa ¿no? un clip y como ella a ella le gusta toda la onda exótica se va a poner una pataja ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? estando comiendo por si escuchan juegos cenando más bien ok ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ya le salieron sus alitas qué bonita está aquí en chida yo no sé por qué no les gusta ¿qué pasa? calma el equipo aparte hay cosas para esta parte con el equipo con esto no no tienes que ser más alto 2 del Anark vamos a poner una Led Doll si, si yo le pensé le estuve dando muchas vueltas pero si, si no estaría chidísimo que le diera fuero por el turno estaría chido así quemando sangre pero bueno si estaría bien bien chido porque si le podías jugar el Ash de Crow y todo eso claro están pagando sus dos una carta de vuelo pagando y andale andale bueno Larisa quiere ir por un Anark revolt un voto van a votar así ponle bien no se preocupen hay otros 10 más en donde van supongo supongo a lo mejor eso es lo que te preocupa no no pues también dicen no a lo mejor este mazo lo hago para el torneo bien y y turn turn Ahora sí, señor Federico, me comento, una falta que no me la puedo rechazar. Yo no lo que maldese en el fútbol y esto me permite que juegue un deporte sin bloquearme para enfrentar este saldo. ¿Qué te pasa? No has aceptado la oferta. ¿No te parece bien, Fede? Es una oferta que no puedo rechazar. Pues lo has quitado el puto y entiendo que no la quieres. No te parece bien, no te parece bien. No te parece bien, no te parece bien. Bueno, vamos a intentar quitarla de la vuelta en el que está. Sí, yo no lo bloqueo. Pues a ocasión lo que diga la gente. Pero bueno, no sé si me quedan paradas, imagínate. No. ¿Está bien? Son bien divertidos porque la gente le quitas acciones haciendo eso. muchas gracias... nadie me dio que precioso yo fui por la cena su turn no tiene nada que muestro bajalardos good connections bleed 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 pongo dos si es de dos si faltan dos o uno unos dos voy a tirar primero mi descarte jalo y después regularizo mi mano espérame uno y después dos y turno turn oi oi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡A ver! ¿Sale el intercept? ¡Ay, no! ¡No salió el intercept! ¡Está bien! ¿Son nueve, no? ay si me dolió también que los anarquistas no son el problema enderezo master así Ah, sí, quedas uno, tres Gracias a ti Vamos a poner la muñeca Y pasamos dos Uno Ah, sí, es cierto, pensé que tenía otro No, tiene razón Sí, sí, sí Ok Bueno, entonces Viendo la situación, cómo está Mira Selma usando la Estación de Varsovia Va a poner un Camarillo Segregation No, Camarillo, no Ok Y luego Y cuando es todo es nada, va a ser esto, ¿no? No, porque es cualquier cosa que no sea camarilla Ah, ok Ajá, sí, sí, sí Aunque sí tengas un camarilla Ok Play de dos Sí, no te bloqueo Me lo reduzco Ah, malvado Ahí bien Con la primera Ya hemos dado Sí Ahora le puse un Dos mil camarillas Segregation ¿No? Canto ¿Pero es este? Oh, bicicleta, sí Bueno, no te sé Sí Tienes un Y aquí, ¿no? Sí Ok Ok Ya se va Bueno Tendremos que ir hacia adelante Lenny, te quiere hacer un bling de tres Un bling de tres Madre mía Es poquito Mira Bueno, pues mayormente Ahí vamos Y aquí levanta a Ruth No, Ruth no lo queda Intento apagar ¿Con quién, perdón? ¿Con Ruth? Con Sí Ok Y llevas Ok Está bien Me agarras De 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 antes Sí Vamos a jugar un Terror Frenzy En básico De la superior En la presión Si llevas más Terror Frenzy ¿O no? Sí Sí Oye No Sale No, es todo de antes En la superior Esto Bueno, gracias Te deja lo jugando Así, ¿vale? ¿Para uno De la agua Esto? Claro Y Pagó dos Para sacar Descobeta Ya tiene Fiesta Strike Muy bonito Un arma Mi Strike Es Combatants ¿Para uno? ¡Ale, saque! No me he esperado Esto Hay veces En las que es mejor Recapacitar Y Y huir cobarde Y huir cobarde Y huir cobarde Bueno, no se va Estamos tocando Justo La violencia Es tu nombre Y Rehuyes a ella El plomo Correcto Y te va a hacer El blitz Ahí va a ir Muchacho Muchacho Muy bien Ok Me agarras Ahora sí, a básico Y unos cuérodos ¿Ahora sí lo jugo en básico? Sí, claro Y yo me voy a ir de lejos Me asustadito Me asustadito Y mis strikes son los Murcielaitos Igual de los cuérodos Entonces son tres No hay Sí, sí voy a hacer press Y voy a hacer un test Entonces Un, dos, tres No, pero es la otra Si bien, si quiero tomar el test porque estás con la tiza Ah, mierda Tienes toda la razón, el test de cero Igual, me voy para atrás Bueno, había que hacerse para atrás para después ir para adelante Tienes toda la razón, el test de cero Y le pongo de un aliento Y le pongo de una aria Ah, creo que hay que vamos del Jornin Camarilla Segregation, ¿no? Ah, y otro del Camarilla, sí Le pongo también un beso de ahí aquí Con Recipiente, ¿cuál es la posición? Ya aquí pagando ella o no deja la luz Ya no bloqueo, dale Ay, ay, ay El último ha intentado poner una llamada Vale Pues sí Y vas a ir al Nacional Español, Guille No, pero todavía no ando muy bien económicamente Dependente de los asuntos Sí, es que se te queda lejos, ¿no? Sí, bueno El viaje no es tan caro Porque hay bastantes subvenciones del Estado Para los que vivimos en las Islas Y luego el alojamiento, sí Claro Pero la verdad es que 250 euros No puedo salir a fin de semana Más o menos Ay, a la mierda Si son Cinco mil varitos ¿Y no obligaron otra vez? ¿O se obligaron? No sé No se dejó el caballero No Con este mazo pasa siempre eso Tengo más del viaje mucho tiempo Otra Troque Maynary Bueno, me quedo Y no se dejó No se dejó No se dejó Paso todo No se dejó Bueno, con el estado vuelos yo en camarillas de dirección que les parece para saber que se siente una revolta o empezaste esto empezaste este me voy a tomar uno para jalar de la pista a ver qué es si te sale la mano si te llevas al lado o no o no ya ya que mueve el camarilla ay que es esa narca verdad si ya me acordé cuántos son en camarillas de dirección llevas en los 23 2 está bien yo llevo tres a un historiador que todavía no funciona y el día es de estas modificaciones se tiene que quedar muy bien muy bien Con mucho de coro. Está bien. es el free drive y la otra y reventarle seis a Lalo y se muere con el Ana Revolta no, no, no eso, quemo uno de la narca de la blotor me le pasa a otro déjame poner inmunial o loco para que si le enderecemos como lo vayamos teniendo estoy catalogando todo lo que le conseguí el picante ¿qué más no me que haya que mestre, ¿verdad, Fede? bien la creeping sabotage si el mago usando la bar station va a poner la creeping sabotage no, y así me va el mal si, si ya, que te digo no, no, no no, no, no no, no, no que va a quedar así a empezar dos son muy violentos no tienes que entrar en combate o sea no llevas cartas para entrar en combate cada tienda es que tiene básico es el peor si el pedo a mí me han salido este y está muy ocupado también me ha dado chance para que yo ajá ok dale fide y me asume el a la revolta porque vamos a ponerle un blog y luego vamos a quitar uno de un B y tampoco me han salido mis quick drives ese es el pedo también vamos a tener que intentarlo nariza intenta ir a quemar uno de los creeping sabotech yo voy a intentar guardar si quieres irte para adelante jajaja selma está ok llevas uno de intercept no es correcto ahí estamos igualados tengo dos de sigilo espérate vas con dos ahí te voy a dar otro más oh toma yeah oh el bubble ahí estás gracias gracias guillé te agarras te ve eh no ah no llevas tel pues toma toma a ver ooooh que disculpas no ah está bien ya está bien está bien ok ok a ver lo que hacer pues no va a sangrar dos está bien ya me lo paso ok ah al fin se moviese Pues yo pago el impuesto de juicio, la camarilla, el impuesto de juicio anarquista. No, 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 no. No, 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 no No puse nada en gana Sí, sí la había visto Tú no puse nada en gana Ustedes tienes que insistir Blit 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 Esa es un poquito un poquito Y este que se derrame ahí en el buscar abajo Y voy a poner 3 esto va a pagar el corazón de noche nada pero espera, espera, ¿podrías jugar en un tab? ah, sí, es cierto, espera, entonces déjame regreso como la juegas en tu turno se me olvida el que mata sí, no, no estoy bueno, sí, no, no estoy bueno, sí, no, conmigo, ya, ya les pulí jajajaja y Se rellena después ¡Date! Ahí están los nueve Sí, pues sí, está bien No me salió nada del pinche Inter Ni Pace Está muy bien Está muy bien Qué chido Faltaron estos Anda Ah, bueno, Rubiano y George En camarillas Segregation Ajá Y si voy por el Anark Rivol todos van a votar en contra, ¿verdad? Pero tú tienes votos, ¿no? ¿Tienes votos, no? Bueno, yo no lo todavía en contra, ¿sí? Y está bien, es que no sé si lo quedan, no creo Bueno, chicos, ha sido un placer Buscáselo 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 No sé si hay unas matemáticas Ya lo vemos, ya Igual tiene ahí sus combates y con dos Ok, pues, veamos Tracer bleed De dos Bueno, esta vez lo voy a mandar aquí para acá No voy a bloquear o si bloquearé, espérame Dos, cuatro, no, no voy a bloquear Con dos ¿Qué me da la revolución? ¿Tienes todos los votos? Eh A ver, si me sé, creo que no tengo algo, no estoy con el helicóptero, ya está bien Si, Horacio va a intentar quemar el lanar ¿Está bien? Si, yo no paro Tienes votos, ¿no? Tienes cuatro, ¿no? Tres, dos, 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 tres Suficiente Sí ¿Guille, qué vota? Ah, estamos haciendo nuestras cosas con Macario, para bondad, ¿no? ¿Ustedes hay un primo G? Pues vota en contra, yo también Ah, tú tienes dos votos Por eso Pero pues tiene que aguantar un poco, Fede, ¿no? Hay coqueto, para que quemes el leche Lo que Guille piensa No, pero son dos, dos Acá tendría que no haber hecho lo que yo me decía Sería lo natural, ¿no? Bueno, ahí me he visto Y voy a votar en contra, venga, casi lo he movido Como le he hecho Listo Sí, porque son tres, tres ¿Cómo? Si yo tengo cinco y ustedes tienen cuatro No, tienen dos Cada vez uno es uno Ah, uno, dos, tres Ah, no me sirve nada que amarlo Uno, dos Aquí hay uno Porque por eso Guille votó al final Guille no había votado todavía Por eso Pero también se habían explicado No tenía bien la cantidad de votos que tenía No, 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 está bien Está bien, yo me confundí Uno, dos Tres Claro, no Ok Voy a tener que quedar así Voy a descartar esto Turn Voy a poner el color aquí Yo voy a quitar uno Que total Vamos a hacer un blip de uno ¿No te quiere agarrar el stick? No, me agarré Me agarré el stick No, no, no Serró el frenzí a básico Ya me conozco esta jugada Hay una cáncer Deyabu Anima de cuervos Sandwich Y nada más Yo voy de lejos con un enfront Con un press Que no va a llegar Pues nada, se va para abajo Y agotéis de seguro En el centro En el centro Ya me ha rescatado Ya me ha bloqueado Yo tampoco Tengo que tener Lo contaba Francis Eso existe Tengo que poner la bongue Un dedito Un dedo Un dedo Pues va Ero iba a ser un bit también Venga Si me ha bloqueado ¿Cuánto? Bueno, bueno Toma Lo voy a comer Bueno, entonces Voy a gastar Los cuatro trances Para ganar dos Con el video Y me la descarta Pero con el medio Este Ya está ya Ok Se extraña el ruido Del agua Sí, sí, sí Hay mucho silencio Hasta pienso que ya no están conectados Dijeron ¿Por qué no hay marido? Ay, perdón No pasó tú No No Ya no hay efectos que pagar ¿Verdad? No hay máster Y el H es tuyo A ver Mixerman Dice que quiere ir a pegarle a la Anaca Ahí va el cáncer Pues sí, está bien Pero antes tengo unos cuervillos ¿Qué más tengo? Nada más Sí Me pide de lejos y hacerle uno Porque es su majestad Por lo que tiene que usar No, pues ella no tiene No tiene Pues se va Pues sí, se va Son tres totales Ajá Agotéis de ese humo Que está lleno Del Hitler Ah, ya no tiene marcas Ah, ya no tiene marcas Pensad en lo que voy a hacer Voy a entrar en combate Con la que está de pie Espera un momento ¿Quieres defender algún hack? Ah, bueno, no puedes No tiene intercept Sí, tiene menos Sí, te puedes Enderezar No Pero tiene un momento Es de contracción Es de luz Ajá Ah, sí, es cierto No, pues sí, está bien Vale Ok Pues la giramos Ah, sí No tengo nada de antes Tampoco Tú eres el acting Tú irás Estoy cerca Cerca Mano Yo tiro 12 R Vale Me voy a prevenir Seis Siete Ok Voy a 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 Tengo que Decerca Sí, sí, sí Mano Bueno, yo te digo Una hora Tres, ¿no? Atrás Uno, ¿no? Me voy a Voy a Sí 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 Me voy a Matar Me dio Me dio Otro Y Y voy a descartar Simón Simón, para que descarte Este es cierto Ah, este Listo Yo pensé que iba a sagrar con todo Eh ¿Con qué, güey? ¿Te mandé el árbol, no? Sí Ah, estaba a cinco ¿No? Que tenía dos cartas de Mazuma Blue y cinco minions Sí, por eso yo pensé que iba a sagrar con todo Pero pensé que tenías el Majestic Dije, me lo voy a agarrar y Se va a enderezar dos veces y cosas extrañas Eh, Hill and Bale A ver, Hill and Bale Vamos a hacer un Eh Le voy a hacer WASH Ah, sí, hazlo Hazlo Sí, dale Hazlo Sí, se hace Hazlo No voy a estirar el WASH Está bien Este Se queda así Se queda sin sangre Ah, no, fue la juega de abajo, ¿no? Haz, tirados ¿De tres? Sí Eh Scout la rescata y pagan uno y uno Dale, bueno, no sé, Fede Tiene mano Creo que no bloquea Espera, men Eh Eh Sí, Larisa intenta No, no da intercepto Uno más Ok, bueno Ahí voy porque se me interesaron los vampiros Espera Es el mouse Sí, se fue Este está Uno ¡Oh! ¡Gírate! Quick drive Eh No, eso sigue de pie Que no paraba Sí, sigue de pie Hill and Bale Pone un coro Salo Eh Salo Que más, que más, que más Carlan Se va de tour que vaya se fue vas a jugar porque le cuesta uno si, si, espera estoy pensando tiene ventana lo va a matar así como tengo la mano no creo matar este turno pero si venderés a Hillenvale puedo poner algo para defenderme no, yo lo que necesito es defenderme yo o si te ayudo a ti es para que me ayudes a mi o si no me ayudes a otro pero no me parece a mi que tendré que ayudar a mí no, está bien, está bien este y y y y y y y déjame pensar cómo voy a hacer esto qué incomodidad uno dos tres cuatro cinco nueve este acá acá nos está diez tres y ya pasó en frente el juego se matan no va a ser este bueno no creo que ya aquí está voy a apagar el anarquivol con la sangre de nariz nariz y lo vamos a poner y vamos a jugar un una estación de radio una estación de radio está bien ok y y pues Lenny te intenta sangrar de dos bueno vamos a ver si sobrevivimos esta vez con Jerry levantado y ahí estamos dispuestos a todo a darlo todo hay un trabajo sí lleva tres jugadores sí cinco cuatro cáncer de agua que tenga una carta además así está madre mía si no espero a mí que tiene esta y me voy a ir de lejos pues nada voy para abajo otra vez no voy a hacer press pero voy a hacer de cero no tenía sangre pero para ciclar hay que ciclar uno siete y y bueno la risa te intenta sangrar vamos a alcanzar aquí ok no ah ah en el carro de este, es una pequeña ahí ok 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 le vamos a dar dos de sigilo Ok, y el bleed es ¿Por qué quema uno? Bueno, esto es el agua que gana Ok, y el bleed fue de Sí, de uno Y listo Voy a descartar Si usaste el cobre, ¿verdad? Si el cobre, si lo usaste antes Para que se lo pasara, Luis Y tú no Hay uno, hay uno He vuelto a pasar Ok Yo tampoco No se interesa, ¿verdad? Siguiente vez Se va a pasar aquí Sin poquito a este ¿Para qué? Ya aquí va a intentar rescatar la GUT Para donde yo no No, apagando yo acá Para donde yo aquí Para donde yo aquí A ver, yo voy a tirar un punto en quien vive Con el escarabajo Pero no te voy a bloquear Yo tampoco Estoy contra los juegos El escarabajo Bueno, mira, todavía me arriesgo Pero no pasa acá Ha sido que por lo menos A botella de cripto A esta partida Muy bien De acuerdo Para Parte, ¿no? Nada más por no dejar Ahí Ocho Tengo que estar Ahí está Tengo que estar No tengo nada de dientes. Tampoco. Cerca. Le tiene un R con este. Tu lleva a ser Majesté. Ok. Vale. Me bloquea. No tengo nada de dientes. O sea, le canstrike. Este, yo también. Ok. Ok. Tres. Sí. Canstrike. Igual. Voy a descartar. Tú no. Se rellena Harlan. Dale, dale. Y le voy a hacer un miniatur de esos dos que acaban de ganar. No, esto va a estirar. No, esto va a estirar. Le voy a dar dos de San Diego Scout. No, no. Pues Harlan. Pero, espera. ¿Qué te contigo? ¿Habías jugado en el Jerez? No, 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 no. 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 Espera, me quitas de recupero. Tienes razón. Ahí está. Bueno, Harlan pone un coro a básico. ¿Está bien? Ok. Espérame, yo voy a tirar un de Kimi Bale. Que vaya. Silent Bale. Pues. Otro, a básico. Ok. Ok. Es lara. Luego. pero como como demasiado demasiado scout los los ahora se intenta bloquear con uno de intercepto uno más otro más este 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 no manches la neta no me havia se que se me olvidó ¡Ah, pendejo! No, ese Jardón y Chetos Sí, yo por eso dije Bueno, está bien ¡Lagrimiña! Espera ¡Lagrimiña! ¡Ah, el Jardón! Como el turno pasado No podía porque estaba entorpor Se me fue el pe... Bueno, cuando dije Ah, bueno, está bien, que tiene una mano muy chingona Dije Ya está por guardián Ah, no Tenías que haber hecho yo superior antes, ¿no? Bueno, ahora no voy Cerca Espérame Me va a dar coraje porque va a ser la siguiente carta Que es lo peor Yo bajo unos cuervos Y lo que pasa es que Por lo menos pude haber ciclado otra cosa Sí, güey Por las dudas ¿Esto es el superior? ¿Para que le cueste un matas de combate? ¿Para que haga mayestí de dos? Sí, lo único que tenemos que jugar es la defensa Sí, claro Porque ya no te va a matar Eso va a morir ahora A ver Y me voy a enderezar ¿No jugaste datos para bloquear? Sí Sí, lo que ya los jugaste como detección Ajá Ok No, va a pasar falta ya No, ya te sobreviviste Igual no robaba lo que necesitaba para matar Desafortunadamente Qué bueno Ay, me pasas el coven Sí llega el coven a mí Sí, sí Me faltaban Pero es igual ¿Cuánto está aquí ya cinco? No, no, no Ya estaba muy abajo Como al inicio no me salió Scout Todas esas cartas las mandé hasta abajo Sí Sí, eran las últimas tres cartas lo que necesitaba para matar No manches las últimas Ajá Un pedo ¿Qué es lo que pasa? No me pedo Sí, es el actual día Que te mando de cargo Ajá No se va a dar falta de saber Ah, no Darín de Dan Ah, Darín de Dan, claro Ah, sí Sí, sí, sí Un par, ¿no? Debería llevar Con una yo creo, sí Igual está una Es que llevo la virtuosa Pero la virtuosa ahorita Por ejemplo, ahorita anda no la pago Claro Tenía en la mano Pero no me alcanzaba para pagarla Mira, tenía que jugar Yo creo que a poner el El segundo coro con Scout Y Ah, no Porque Harlan ni siquiera conseguía Inbloqueable Bueno, mira No mataba No mataba Y una Y una vela Una flaming candle ¿No? Fíjate que Sí te llevaba una Pero la modifiqué Para no La saqué Pero capaz que la vuelva a meter Un Pentax, ¿no? Pentax O una No, no Pero ya no lo puedo Ah, pero espérame Gano Gano uno del No Ahí lo tienen Carlos Ah, yo lo tengo Ajá ¿Y qué más? Uno de la La Rivolt Ah, la Rivolt Sí, pero lo voy a ganar con Una Estaba Estaba en cinco Ahí está Viendo que ya no hay votos De hecho, estos coros se quemaban Ah, sí Viene el tank Aquí enfermata Y en que la tenga Y en que la tenga Yo soy de paquí Sí, exacto Ok Horas Va a intentar ir A quemar el anarquivolt Te va a bloquear Pero yo voy a jugar Cuando aquí vive Con este Que tiene tres Y voy a hacer un Delay ¿Qué crees? No Endérésate Y ya nadie puede ir a hacerlo ¿No? Estudio Cámara Si no más 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 Igual puedes matar Estás Y con Todos Dos Quitas El animalismo Pero tú sabrás Que tienes En tu mano Pues intentemos Primero Con Lenny Te va a ir A hacer Un play De dos No 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 Mates Al poder De dos Que triste Que triste Mira nada De forma Humicante No Ya estaba Ya Si ya estaba Vamos a ver Ah Tenemos Seis Seis Que algo Me quita Que llorita Si Ahí No sé Seis Para que Nos quita Pues a ver Veamos Que Este va a ir a ser Blitz También Bueno pues Todo el mundo Para cobrar Pasan Sazón Y Si 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 Te bloquea Dice No 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 Ok Me sabe demasiado claro Sí Sí, es en la narca Sí Ok, pues entonces es un Blit de Es un Es un Blit de dos Y me quedo esto Y Vamos a ver cómo hago esto Lo estoy bastante entiendo Bueno, primero le voy a poner Hassan Sassoum A los pesos voy Le voy a hacer guache La tenéis desde hace rato No voy a decir Regresarla Alguien tiene cartas que eran Mejores y no ha gastado No existe el daño a mí Sí Le vas de allá Tú te tiras una La chica Porque me salieron Dos Y la dejo Para reemplazarla ahorita Ah, Jackie Tiene que agrazar Yo no voy a bloquear a Jackie Yo tampoco Que Jackie Hara lo que tenga que hacer ¿Qué? Vamos a esta Descarto un consejo de culpa No pasa en todo Ahora me sale Una pistola Le propongo mi Quash Con el Strip Le creen Ana Revolt Ahí me canceló Siete General Revolt Es amable para todos Voy a tapear este Para darle stick Más uno Más dos Ahora Deja a ver Cómo va a estar el asunto Aquí Estaba a quemar dos Fede Vamos a pegar Lo que está de pie Hacerle el dicho Ahora Radcliffe La canción profunda Tío Yo por si quieres Pagar con alguien Te voy a levantar A la lista Está bien Ella Ok Igualmente Te voy a levantar A la lista Tú ya Es porque Gracias Te veo que hago Ok, gracias Está bien No te voy a bloquear Entonces te giro Entonces Ajá Pero yo soy el Que actuar Ajá Ok Pues antes Te voy a poner Unos cuervitos Y nada más Y yo también Te voy a poner Unos cuervitos Y te voy a poner Un terror Que las cartas De combate Te cuesten Uno más Ok Y Y ¿Puedas? Bueno No, yo voy de lejos Con un frontbacks Ok Te pego Tres Tú me pegas dos ¿No? Un, dos, tres Ajá Voy a hacer un taste De esos dos Te cuesta uno Gano uno Entonces Te lo voy a presionar No me importa Soy una mala persona Ok No tengo nada de antes Tampoco Yo digo que De lejos Con un press Que no va a llegar ¿Por qué? Yo te digo dos Entonces De lejos Ah, yo te digo tres Vamos a trocar Ah, qué más Qué más Este Le voy a hacer Dipson A la que se interesó Así que no Yo voy a hacer Dinos que van a Para cantarte Si son Debes Me bloquea Me bloquea Algo de antes Tengo Tu hermitos A superior Yo también Cuervos A superior Perfecto Cerca Lejos Ok No tengo Que está bien Tengo dos Mi strike Es uno R Ok ¿Qué tengo dos? Y voy a hacer Unos gatos No, espérame Voy a presionar Ok No tengo nada de antes Tampoco Cerca Cerca Han strike Bueno, también Ok Te pego tres ¿Uno? ¿Tres? Tres Dos Un, dos, tres Yo también tres Ok Y ahora sí Me puedo enderezar Ok Lo reduzco Y otro Se levanta Lenny Ok Me bloquea Lenny Y Tiene unos cuervos A básico Ok Cerca Si Cerca Se terminó El combate Ok Bueno, está girado ¿No? Voy a poner Un 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 Sí Sí Ahí entra ¿Y el tema De aquí? ¿Y el tema? Y Vamos a hacer con Lille Descarta Y Toma Dos de los anarcas A favor La risa Tiene que ir a cazar ¿Quién dijo no? No 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 La madre Esto Salvaje ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Te robaste o no? Es verdad Bueno Es que más o menos No Está Tampoco Sí Ya Tarde Tarde Sí Está funcionando Por la gente Sí Sí Da lo mismo Ya no No Tiene Tarde Yo creo que tenemos una posibilidad No lo sé Porque Para mí ya no es relevante Ir a quemar Ni el Creeping Sabotage Ni Lando Crevolt Tú defiendes Que ya intento ayudar Ok Si tú van a saber Yo me puedo hacer un punto Y luego tú contra mí Tienes posibilidades Creo No sé Pero bueno Más que Bueno Si me puedes matar la verdad Te llevas un punto sobre la mancha Que yo estoy a uno Ah sí Es cierto También está uno Pero no tengo forma De pasarte Ahorita Tienes dos vampiros Bueno Sí Se queda uno Guille Haciéndole A mi Jujoso ¿Cuál Guille? Vamos Ahora Ah Ah Vamos Por partes Tengo bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Minions Voy a dar dos Salud Muy bien Y voy a quitarlo No Yo no puedo bloquear Y no te va a bloquear Obviamente que estaba en la silla pero no actuó eeeh va a quitar el clip en sabotaje si Me digo, ha votado un ganador de voto fuera Ok Me voy a descartar o no capta y pasa de turno o... Puedo quitar de turno a dos si no hay más, si me prometes que no hay ofensión al próximo turno ¿Te parece? Si, te lo debo por lo que has hecho este turno No, no es una duda, yo lo he hecho porque me conviene ¿Que lo van a hacer la acción o si lo haces? Bueno, si me dices que no, pues lo voy a intentar con... Con el asal Que claro, me van a dar a gusto Ok Se va a ganar de voz Y lo voy a descartar en la escopeta Turn Andar de voz Y la verdad es que no hay más Y la verdad es que no hay más Fama Ok Claro Líder 2 Líder 2 Lo prevé Lo reduzco ¿Con quién? ¿Con Lenny? Sí, con Lenny ¿Y la verdad es que no hay más? Ok ¿Eso va a estar así? qué situación se va a levantar la risa se levanta pero te va a bloquear horas porque no tengo nadie antes yo tampoco yo no voy a ir a buscar un informe con tarjetitas yo también me voy a ir de lejos con un precio opcional pero creo que no llegas no voy a rescatar al escarabajo con quien con este muchacho no 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 está bien bueno No voy a levantar a Dut. Pero no te voy a bloquear, ¿eh? Bueno, si me da mi tercera, que cuesta pool. Pero ahí está, yo dejo la oferta. Lo podríamos hacer, ¿eh? Pero tienes el peligro de que te haga el frenzy. Sí, bueno, yo... Es una vida, una defensa. Yo te puedo dar el intercept para que lo quieses. Yo... Se me va a dar yo, ¿eh? Ok. ¿Te cuesta un pulpa de...? Un pulpa. Yo intento. Pues sí, me bloquea. No tengo nada abiertes. Un alto de defensa, amigo. Qué sensación. Un mundo se haga, amigo. Pues nada, es contentoso, ¿no? ¿Sabes? Es que ya tienes que confiar. Sí, sí, sí. Y tú me juegas el caninero. Ah, no, tampoco. Tengo la vacío. Sí. Me dejó un cast de dos. Me dejó un turno. Me dejó un turno. ¿Cómo del lana de gol? Sí, dame un segundito, que lo gano de leche. Ahí está. No, me lió, este... Me lió, este... Yo no sabía, ¿no? No, no, no. No, un montón de cosas, pero no me dejó. Ah, sí, es cierto. Si no me escape, sí. Con el reto pago. Ahora, con el joven... Ah, texer aún ready. Sí, claro. Ok. Ok. Este es el tema de cuatro, de respeto a la banana. Es... No, no, ya lo veo. No, no, ya lo veo. Bueno. Ok. Lenny... Intenta rescatar a horas. Sí, yo no paro. Uy, se quedó sin sangre. Sí. Sí, sí, sí. Ahí te abro, ¿qué? Ok. ¡Ya mátalo! ¿Quién es el rey? Tiene que salir una oportunidad. Este turno no puedo. ¿Qué quiere acasar? Vale, vale. Vamos a ponerlos a... Lenny. Y... Y este va para... Para mí. Por qué está. Turno. Me voy a quitar de alguna duda. Esta tiene que ir a casar. Te viste conservador, Fede. Sí. Yo creo que sí te pude lanzar. No sé. O si se ha lanzado o no. Yo me confío en que despenase. Mira, a ver... Pues casando a casar. Sí, Casandra, casas. Bueno, ya no bloqueo. No, 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 no bloqueo. No, no bloqueo. No, no, no. ¿Puedo? Sí, no bloqueo. ¿Puedo? ¿Qué tal el EJ de Fede? Ya no, voy a ir con Eli. ¿Está bien? ¿Cuánto? Uno. Tampoco puedo confiarme en mucho. A ver. A ver, hay que quitarse de aquí en la mano. A mí anda tan rato de vivir. Está bien padre. A ver, vamos a ver cómo está el asunto. No, este interés. Voy a ponerlo aquí. No hay más de... Ella tiene que casar. Vale. Un plazo. Un plazo. Un plazo. Voy a... El derrame. Y voy a poner uno. Entra. No. Ah, ¿no? Sorpresa. Y descarto. Pero si la metes, ¿no? Sí, hasta aquí viene. Ahí, cáncer trago. ¿No había que jugar este creepypins? ¿No? Sí, sí. Bueno, me llevo un creepypins. ¿Y una rata? Sí. Bueno. El edge lo tienes tú, ¿verdad, Guille? Ajá. Ahora sí. ¿Qué más? Ahora sí, ¿qué más? Por favor, de la narribol. La verdad es que no te lo importa, pero me arreglo mucho. Si juego a todo ganado, te mataba. ¿Qué más? Dame un segundito. No, 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 paga. Estoy... Estoy viendo que sí me lo voy a quitar. ¿Qué? Ahí viene eso. ¿Cómo no? Te voy a intentar, pero, con... No sé, con Ruth, tengo que intentarlo. Ok. Te lo ofrecio. Te es una muy mala noticia, Ruth. Te lo ofrecio, ¿verdad? Te lo ofrecio, sí. Ahí viene. Y... Digo, no, no es tan mala, porque solo le voy a... Se lo va a pegar uno. ¿Te da press? ¿Cómo está el turno? Ajá. Hago press. Hago press. Siguiente turno. Continúe. Siguiente turno. No, igual, la misma dosis. Bueno, ya no hubo... Tornijas negras, ¿no? Ajá. Y... Voy a hacer press. No, no. Yo he jugado un tasto que está en serio. Ok. Y... Otro más. Maldito. Vaya torado usted bien. Y voy a hacer press. Nada. No vamos a ir para abajo. En este sí va a haber cuervos. No, no. Seguro que te conviene este último press. ¿Te va a estar bien? Sí. Sí, nos vamos a ir los dos. Sí, nos vamos a ir los dos. ¿Por qué nos han ido mi tensión in the ranks? Lenny, te va a sangrar. Él no me va a sangrar. Con un... Con un dipso. Tornijas negras. Tornijas negras. Tornijas negras. Tornijas negras. Me agarro. Vale. Él gana uno, pues que... Ha conseguido a jugar. Ajá. ¿Antes nos ha jugado algo? Eh, nada. ¡Oh! Se sacó una pistola. Ok. Oh, Dios mío. Dice que tiene la fama. Es el que tiene la fama, sí. El que tiene la fama, pero... Claro, sí. Sí, claro. Bueno, no lo vas a matar a Torpor, ¿ven? No, no le puedes disparar ahí. Ok, listo. Bueno. Nada, gente. Mano. No. No voy a afrontar. Si no me haces otro good más, te doy con la mano. Si no me hagas una pistola. Como quieras. Ok, mano. Venga, mano. Sobreviviendo a todos. No, no voy a jugar. Nariza. Claro, ahora sale. Sobreviviendo desde ese rato con uno. Sí, sí. De hecho, voy a otro. Ajá. Le pongo dos aquí a Asad. No, 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 no. Asad va a intentar rescatar a la voz pagando un ayuno. Yo solo voy a tener un de quien vive con ella, pero no bloqueo. Porque no tengo cómplica. No tengo intasa. Que vaya. A ver, lo he ido a otro. Así es. él iba a intentar quitarle ganado este está bloqueo pero voy a jugar de la gym con la musa pero está muerto feo ya se siente feo, sí sí, pero tú no tienes nada para ganar puerto bueno, todo mundo y yo, ¿qué te va a hacer aquí? uff, muy poco te va a hacer un beat con Wood con Lone Stone Lone Stone voy a dar más dos las dos a bien, me parece igual es el del sigilo no sé si me puedo yo sí, te rufo en sí sí, yo han dado nunca se te va a olvidar ese día que te fuiste con pistola tú dirás yo digo que cerca pues cerca traigo yo tengo tantas guapitas ok bueno, yo te voy a destruir con ese y voy a tirar dos cartas de combate no, ¿me gusta la pistola o me haces algo? no, la pistola y tiro una y tiro dos cartas de combate ok sí, sí, está bien gracias voy a presionar con este ¿vendá? ahí en el press y voy a ajustear unos cuerpos vale cancel de la otra seis ahí está y me voy de lejos con el fanbats ¿me voy para abajo? pues ésta se va a intentar comer a a a a a a a bueno esta otra bueno que es lo que dicen se va a quemar yo voto que se quema pues este se come Horacio sí, se lo comió sí, está bien ¿y qué más pasa? pues nada, ya terminamos de comer él se come a Stick sí pero él no se quema él no se quema son caballosos los femeninos sí, eso vimos pues nada, aquí llegamos creo que ya va una revolta este, ella va a poner unas ratas sí, sí, vale sí, esto ya está ¿y Fede? digo que te quieres divertir todavía no tengo forma bueno, estaba con unas ratas venga, va es el de voy a pegar a tu anarca no, igual tampoco puedo ah, eso sí puedo parar me paro, me paro ok, me paro no, no, no porque no lo soltaste me voy a cortar ¿qué pasa? y me voy de lejos con un press ok, voy a presionar y voy a hacer lo mismo voy de lejos con el promedio ya sabemos todo y esperamos que pase la magia fue fue ese segundo andar que el que me mató en este turno lo que te mató fue pelearte conmigo pero no tenía tanta presión no nos convenía a ninguno tratando de ciclar para agarrar algo de sigilo pero nunca me salió para poder atravesar y además la maldición de la que cicla 48 cartas y no me salió ningún crimen sabotaje no sigilo si tuve para poder hacer algún par de cosas pero no me salieron ningún crimen sabotaje ni ninguna rata o sea no o sea toda la presión que yo le puse no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde diario subimos contenido de vampire de eternal struggle y escuchen cada semana nuestro podcast masterface disponible en su plataforma de streaming favorita